¡Hey! ¿Qué onda mis queridos kinkirines? Bienvenidos a un nuevo video de este que es su canal, Bawin Vlogs Bawin Vlogs Bueno kinkirines, soy una persona que le gusta ver muchos memes durante todo el día Y tengo este pedo que juego conmigo mismo a ver cuál es el meme del día Así que durante todo el día veo muchos memes y ya después elijo cuál es el más chido Y bueno, al parecer he encontrado el meme del día ¿Qué digo? El meme del día, el meme del mes y si no muy posiblemente el meme del año Y bueno mis queridos kinkirines, si ustedes no saben quién es Tilín Me veo en la imperiosa necesidad, me veo en la obligación de presentarles a este bonito, a este bello personaje Que es un niño, si no me equivoco yo, chileno, que está chiquito, chiquito Y pues que la verdad baila muy bien, trae un vlog acá muy padre Y alegra, alegra la vida ver ese video de Tilín Así que sin más preámbulos vayamos a conocer a Tilín Un aplauso por favor para Tilín ¡Etrepe Tilín! ¿No te voy? ¡Ah, tengo un sol, tengo una china nomás pe huevón! Ya, baila Yo te quito Pero ya, metele el pasito, metele el pasito a Tilín Uno Eso Eso Tilín Eso Tilín Vaya Tilín Wow Tilín A la mierda Tilín O sea, el contexto de este video parece que es un niño de esos que son vaguillos Que se la pasan en la calle haciendo travesuras O pidiendo fiado en la tienda Y pues parece que en su colonia ya era muy famosa Porque esta persona le da una moneda al Tilín para que baile Parece que su tarifa era más alta Pero este vato no traía la tarifa que Tilín cobraba Así que le da una moneda más pequeña Pero Tilín como es buena persona Tilín como tiene buen corazón Acepta y pues se dispone a soltar sus pasos prohibidos, ¿no? Eso Tilín Eso Tilín Vaya Tilín Wow Tilín A la mierda Tilín Oh Tilín Oye O sea, ya quería verbiar al vato que le dio la moneda porque le dijo nada Tirepe Tilín, no te voy Bata en un sol, pete en una china nomás, pe huevón Ya, baila Yo te quito Eh, no, ese Tilín trae acá la mente un paso arriba que cualquier otro niño Oh Tilín Oye En ese momento es cuando el Tilín se aloca Y se avienta una crema chincuepa acá, un plazo de break No, 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 de otro nivel Tilín Tilín, si estás viendo esto, te amo Tilín El niño vago de la calle que se respeta Tiene que traer las rodillas mugrosas como el Tilín Es que Tilín, Tilín es el barrio Y querrán, yo la neta que veo el Tilín y me emociono, me pongo feliz Ya tengo un vicio con ver el Tilín Lo veo dos o tres veces al día para estar feliz Porque si no veo a Tilín, no puedo sonreír Tilín se ha vuelto una adicción Y bueno, quinquirines, hasta aquí el video de hoy Espero que Tilín les alegre su vida tanto como me la ha alegrado a mí Desde que yo conozco a Tilín, soy otro, soy más feliz totalmente Así que ya saben que yo soy Bawin y nos vemos en el siguiente video Ejele, ejele Bye Bye a Tilín, wow Tilín, a la mierda Tilín A hoy Tilín A hoy Tilín T ¡Suscríbete!